Trabajador, atento con el paquetazo antilaboral que viene por cortesía de la presidenta del Congreso. La CONFIEP amenaza otra vez los derechos laborales y esta vez de la mano de su amiga María del Carmen Alba, quien ha presentado cinco proyectos lesivos a los intereses de los trabajadores. El proyecto de ley 316 del 2021 diluye las gratificaciones en el sueldo de los trabajadores. Así buscan generar una falsa ilusión de aumento en tu salario mensual, pero a cambio, en los meses de julio o diciembre no recibirás nada salvo tu salario. Así, la gratificación no cumplirá su objetivo de permitirte un alivio económico en fechas de mayor gasto económico, impidiendo además contribuir a la reactivación de la golpeada economía de todos los peruanos. El proyecto de ley 317-2021 flexibiliza los heces colectivos por motivos económicos o por fuerza mayor, por lo que viene una ola de despidos masivos. Los empresarios quieren estabilidad jurídica para sus contratos con el Estado, pero quieren flexibilizar aún más los contratos laborales y aplicar la política del cholo barato y descartable. El proyecto 318 del 2021 eleva la valla de trabajo a tiempo parcial de 20 a 24 horas a la semana en cualquier régimen laboral. Es decir, una amenaza que se puede aplicar a todos los sectores económicos. Si trabajas 20 horas, puedes mantenerte con el mismo salario y tiempo de trabajo, pero no recibirá CTS, que solo aplica a los trabajadores que elaboran 24 horas a la semana. Trabajar más horas por el mismo precio o trabajar las mismas horas por menos dinero es lo que quiere la presidenta del Congreso, María de Carmen Alba, y por supuesto la CONFIEP. El proyecto 319 del 2021 otorga facilidades para que los pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú puedan ser contratados por el Estado y recibir pensión y un salario del Estado. La pregunta aquí es, ¿por qué solo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden tener este privilegio en el Estado? ¿Qué hay escondido detrás de este proyecto de ley? ¿A lo almirante? El proyecto 320 del 2021 pretende una doble deducción del impuesto a la renta en beneficio de los empresarios, por contratar a personas menores de 29 años y mayores de 55 años, legalizando así una discriminación laboral por edades. El proyecto de ley 321 del 2021 facilita la contratación temporal, lo que apunta a eliminar en la práctica el contrato por tiempo indefinido que beneficia al trabajador con cierta estabilidad laboral después de 5 años de permanecer en su puesto de trabajo. La CONFIEP está moviendo sus contactos para ejecutar un robo legalizado a los trabajadores y no debemos permitirlo. Son los mismos que piensan que aumentar la remuneración mínima vital genera desempleo, contradiciendo así, aunque suene curioso, a los actuales premios Nobel de Economía. Los empresarios quieren hacernos retroceder en la historia y acercarnos a la semiesclavitud a los trabajadores y luego dicen que la lucha de clases no existe.